Chavales, chavales, esto se nos va de las manos, esto ya no es un coche, tenemos un pedazo de helicóptero chicos Y es que estamos en la nueva actualización de Dusty Trip del viaje polvoriento en el que vamos a pasar literalmente al paraíso Ahora lo vais a ver chicos, pero antes de nada, mirad, madre mía, o sea, esto es gambling total Han sacado el helicóptero este por tiempo limitado hace ya unos cuantos días en realidad, pero yo no lo había visto todavía Y el helicóptero supuestamente, no sé cómo va esta pantalla, pero el helicóptero supuestamente está en el cofre este especial, ¿vale? Que para conseguirlo tienes un 8% de posibilidades con una tirada Y luego con ese cofre, 1% es el helicóptero, o sea, si alguien tiene el helicóptero, porfa Escríbeme por donde sea, redes sociales, por whatsapp, escríbeme, te paso mi... Bueno, escríbeme como veas, ¿vale? Porque si tienes el helicóptero, hacemos un vídeo juntos o algo mostrándole el helicóptero ¿Qué te parece? Ahí trato Venga, escríbeme por Instagram, por ejemplo Es una buena forma de contactar conmigo ¿Cómo puedo darle aquí para conseguir un cofre? No tiene suficientes monedas, que vaya tela Bueno, vamos a comprar una por 49 robux ¿Qué os parece? A ver si me toca el cofre este del 8% No me va a tocar, ¿verdad? No me va a tocar, no me va a tocar, no me va a tocar Evidentemente me va a tocar un coche de las monedas Me va a tocar las monedas, ¿verdad? Un coche, dream no sé qué, 23% Vale, pues un dream no sé qué Que lo tendremos aquí en la cosa esta, ¿no? Es esta, ¿verdad? Mira qué bonita Oh, preciosa Bueno, me voy a meter acá, chavales Somos cuatro Había mucha gente ahí conmigo Digo, bueno, pues veniros a ver la nueva actualización De los planes Guapísimos, chavales, ya El desierto ya me rayaba un poco, ¿eh? Sinceramente me rayaba un poco Pero mirad qué bonito Todo esto Oh, vale, ahí tenemos los cochecitos Ninguno de mis compañeros tiene helicóptero, ¿verdad? No, ninguno tiene helicóptero Han spawnado aquí los coches Pero no ha spawnado ningún helicóptero ¡Qué pena, tío! Oye, este no es el skin nuevo, ¿no? ¿O sí? ¿O es este? Eh, sí Es este skin, ¿de verdad? Este es el skin ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias Os digo una cosa, chavales Hemos cuatro Y este coche es solo para dos, ¿eh? Lo siento El que primero se meta es el que conduce conmigo Vale, ya tenemos el invitado de honor Y, chavales Vamos a por ello Quitamos esto Y vamos a ver Qué es lo que trae El nuevo guapa Tengo ganas, tengo ganas No sé cuánto de largo es Quiero que me pongáis en comentarios Hasta dónde habéis llegado vosotros Y a ver si conseguimos llegar al menos hasta los 10.000 metros ¡Venga! Pues igual hubiéramos necesitado un arma o algo, ¿no? Porque... Vaya tela, tío Bueno, bueno, bueno Me encanta, ¿eh? Muchísimo mejor que el otro El otro ya me cansaba un poquito Vamos a parar un poquito aquí en la primera casa A ver qué es lo que tenemos A ver, a ver, a ver ¿Habrá mutantes aquí? No lo sé ¿Y eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Un accidente de avión! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí que hay mutantes, sí que hay mutantes, sí que hay mutantes! ¡Compañero! ¡Vente que ha...! ¡Un accidente de avión! ¿Pero y eso? Bueno, bueno, bueno El compañero como se lo está currando, ¿no? Mira, mira, mira Ha metido aquí el aceitito y todo Voy a echar un vistazo a lo del accidente de avión Porque yo todavía no había visto ningún accidente de avión ¿En serio? ¿Qué acaba de pasar, tío? ¡Nos hemos cargado! ¡Nos hemos cargado ya! No lo hemos cargado ya Anda, que vaya tela Bueno, necesitamos un rayador, chavales Así que... Vamos... Vamos a... Vamos a pedirlo Venga ¿En serio no nos toca? Vaya tela No nos toca nada Nada que nos pueda servir Bueno, chavales Ya hemos conseguido... Poner un poquito de agua Aunque el motor va un poquito gripado No sé muy bien cómo va el tema de los motores Y vamos a seguir avanzando Al paraíso Al final no parece tan paraíso, ¿eh? Hemos estado la mayor parte del tiempo de noche Bueno, si yo veo un compañero aquí No lo he perdido ¡Ay, ay, ay, ay! Por mirar para atrás Es que creo que está un poquito más atento Y vamos de repente... Oh, no Ha dicho oh, no el compañero ¿Cómo que? Oh, no ¿Cuál es el problema? Oh, no Que hemos perdido, amigo ¿Paramos aquí o qué? Vamos a parar aquí No, no, no Vamos a ver qué pasa acá Tengo miedo de desarrancar, ¿eh? O sea, de parar el motor Y que no funcione nada ¿Qué pasa eso? Y... ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Yo voy a dar petoritos! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, 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 vale! Sí, 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 sí ¡No! ¡Me han matado, chavales! Claro, me ha matado un petorito Que no me ha acordado Yo doy el petorito ¡Vamos, amigo! ¡Que ya estoy! ¡Que ya estoy vivo! ¡Vamos! ¡Que ven conmigo, compañero! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Ah, vale, que ya no hay metoritos! ¡Ah, que te pasa, amigo! ¡Compañero! Vale, que sí, que sí, hay metoritos Ven conmigo ¿Dónde pasa esto, señores? ¡Anda! ¡Tío, que me ha matado Otros metoritos por esperarte! ¡Cago en la leche! Como no se meta ahora en el coche Le dejo abandonado A ver si he paureo dentro del coche Es difícil, tío Vale, ya estoy sentado ¡Vámonos, amigo! ¡Deja al monstruo ese en paz, hombre! ¿Por qué no? ¿Por qué no le matan los meteoritos y a mí sí? Bueno, mientras él se pelea con el señor Vamos a echar un vistazo por acá Porque yo creo que ya Ya está, ¿no? Ya no hay más meteoritos ¡Perfecto! ¡Uy, un coche! ¡Un coche! ¿Puedo llevar esto? ¿Sí, no? ¿O qué? ¿Poner el inventario? ¡Sí, perfecto! Vale, me llevo el chocolatecito del inventario Y avanzamos ¡Venga, va! ¿Veis cómo va? Que va a tropicones Luego empieza a ir mejor Pero de primera Va a tropicones Con alguna razón, tío Ahí empieza a tirar Ahí empieza a tirar ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué está todo...? Se pone verde, tío ¿Por qué se está poniendo todo verde? No me mola, ¿eh? No me mola ¡Uh, mira ahí el compañero Está peleando con alguien, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué puede pasar con su coche? ¿Qué está haciendo este amigo? ¡Ay! ¡Se está peleando con alguien! ¡Uy! ¿Qué es esto, tío? ¡Uy, uy, uy, uy! Esto de paraíso tiene poco Ahora, chavales Está todo muy verde Esto es como un plan químico ¡Hoy va! Vale, tenemos aquí un evento químico O algo así De contaminación Vale, no vamos a parar ahora, ¿eh? Ahora, ahora paso Ahora, no, no No pienso parar, chavales Vale, el compañero ha dicho Que la cosa esta hace mucho daño Así que voy a pasar de ella ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué pasa, tío? ¿Pero qué le pasa a este coche De miles de Robux? No entiendo Se rompe todo el rato Vale, vamos a seguir avanzando No voy a parar Porque si no la vamos a liar Y hasta que no haya una casa o algo No paro Porque si no Vaya tela con este coche, tío Me está dando más problemas ¿Qué, qué, qué? Vamos El seguro me va a salir muy caro Porque se rompe todo el rato Ah, pero le he dado la R Y ya funciona Se había como gripado, ¿no? Porque le he vuelto a arrancar Y ha funcionado perfectamente Bueno He alcanzado 3.500 Y se me ha mandado ahí Como una especie de mica Y vamos a por los 10.000, ¿eh? ¡Otra vez, tío! Vale, le voy a arrancar Se me va, tío Dice el men Que hay un Hay un barco Para cruzar el río ¿Qué? Vale, ahora sí que Lo hemos roto definitivamente, chavales Vamos a ir parando Tranquilamente Así Vaya tela Vaya tela Vaya tela Se me ha vuelto a quemar otra vez esto, tío Y no hay nada aquí Pues nada Volvemos a tirar de Robux, chavales ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hemos tenido suerte Venga Ya tenemos aquí El agua para el filtro este Para el radiador ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué dice que no el compañero? ¡Ay, que lo estamos perdiendo! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Amigo, una solución ¿Por qué perdemos agua Cuando está el motor encendido, tío? Esta cosa... ¡No, no, 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 no! Esta cosa es mala Esta cosa es mala Perdón, perdón, perdón Hasta que se me muera el motor Yo ya paso de todo Venga, que se nos muera Que le den al motor De hecho, mirad Ya hemos perdido el agua Hasta cero ¡Oh, el super motor del vampiro! Vale, vale, vale Lo tenemos Pero ahora necesitamos Otra cosa ¡Eh, compañero! ¿Mueras? ¿No se muere? Oye, si habéis bien saber realmente Qué es lo que pasa, porfa Que me lo pongan en comentarios, ¿vale? Porque es que me da rabia Gastarme los miles de robots Que me ha gastado en este coche Para que se me rompa todo el rato, tío ¡Oh, he alcanzado el río! Dice, ¿vale? Mandar un encima del río ¿No está el río? Vale, hay que colocar el coche aquí Perfecto, muchas gracias Y ahora hay que rellenar esto Vale, gracias, compañero Por eso teníamos esto Gracias Y con te que charles No quiero quedarme en la mitad del río Vale, ya está avanzando Y por alguna razón El coche también está avanzando ¿Qué pasa con tu rollo? ¡No, no, no, no! Pero, pero, ¿qué pasa con su...? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pero si está el freno de mano puesto No te creo, tío ¡Dale a la palanca, colega! ¡Dale a la palanca! Vale, no puedo darle marcha de atrás No hace nada Hace cosas turbias, la verdad Y venga, vamos a... Estamos cerca, en realidad, ¿eh? ¡Ah, no, mira, se está avanzando! ¡Está avanzando, está avanzando, está avanzando! ¡Mira, mira! ¡Avanza! Vale, está empujando el coche Está dando golpecitos Y está avanzando ¡Vamos, un poquito más! La manera más épica de superar este... Esta cosa Un poquito... No te creo, no te creo Me voy a quedar ahí atascado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Increíble! Es lo más épico que vais a ver en este vídeo, chavales De aquí ahora no salimos ¡No, mi rueda! Ah, vale, me ha quitado la rueda para poder pasar, ¿o qué? Este es un genio este men, ¿eh? ¡Él me se ha puesto a empujar el coche, tío! ¡No! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto mi compañero, Teo! ¡Espérate, espérate! ¡Ahora salimos, espérate! ¿Cómo, cómo? ¿Abro aquí? Un momento, ¿eh? Ahora sí solo el revivo, espérate A ver, espérate Claro, si tomo el agua me muero, ¿no? ¡Uy, espérate! Así lo tenemos, ¿eh? Es que no sale de aquí ¡Qué mala suerte! ¡El revivo, no te vayas, no te vayas! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! No te pides, ¿eh? No te pides Creo que lo he revivido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está puntito, está puntito! ¡No! ¡El coche está muerto ya! ¿Cómo puede ser que estemos en un río Y esto tenga cero litros de agua? Es imposible, tío ¡Está muerto otra vez el coche! Bueno, chavales, pues, hasta aquí Al menos está esta primera vez Chavales, acabo de intentar una nueva partida Yo solo, ya a los 2000 metros Ya me he quedado sin el agua del radiador Esto no pasaba antes, ¿no? Esto es algo nuevo que yo no estoy sabiendo controlar ¿O qué demonios ocurre aquí? No consigo avanzar más porque, claro O sea, no me apetece estar gastando mis robots aquí Para que esto funcione O sea, puedo avanzar un poco Y al rato se me buguea O sea, se me rompe otra vez el motor Ahí está, otra vez sin motor Vamos a ver cuánto podemos avanzar con la cosa esta Ahora está todo rosa, tío Antes era todo verde Y ahora es todo rosa ¡Qué mal ruido, colega! A ver, que estoy llegando al puente Y necesito la gasolina Y encima estamos con lluvia de meteoritos ahora A ver, gasolina, gasolina, gasolina A ver si alguna de estas es gasolina ¡Gasolina! ¡Perfecto! Mira, tenemos agua Este agua me vale muy bien Ahora no le he echado el agua Y no se me está gripando el motor Sí, se me gripó Bueno, al menos Como es un coche muy rápido No importa que se gribe Porque tardaba Tío, y ahora se queda aquí encajonado El leches, tío La gasolina no sale Bueno, lo he conseguido ¡No! ¡No! ¡Por otro lado, tío! ¿Puedo volver? ¿Por qué se ha activado solo, hermano? No te creo No te creo, tío No puedo Bueno, chavales, ya está Vaya los próximos 5.000 metros En el siguiente vídeo Si reventáis el botón de me gusta Porque ya me cansó de liarla Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad Al reventar ese botón de me gusta Vaya rayada con esto de la gasolina El agua del radiador Y el puente troll Bueno, para durarme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! Chau 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 ¡Suscríbete!